Tres años lleva sin dientes y hace nada se puso los piños, un pedazo de dentadura que se parece a Ronaldinho. Aún no controla los dientes o se fisa mosqueado, con esos dientes tan grandes la tiene negra con los bocados. Tiene los dientes de un rock baile terminada. Para el 69 a mí me parece que era mejor como estaba antes. Esto es lo que se lo hiciera muy. Muy buena, ¿eh? El cuplé, muy bonito. ¿No habrá venido el lotero? Perfecta la sonrisa, lotero. De verdad que muy bien gastado el dinero. ¿Cómo os ensañáis con el pobre hombre Maribel? De verdad, ¿eh?